A solo 30 minutos de Santiago, en el tranquilo Valle Central de Buin, ven a conocer Vista Linderos 2, un proyecto que te invita a disfrutar de un entorno natural inigualable. Únicos departamentos del sector con arquitectura moderna y amplios espacios de 3 y 4 dormitorios, todos con Vista a los Campos y Cordillera. El condominio cuenta además con paneles solares que generarán ahorro energético. Disfruta de la vida en contacto con la naturaleza, en más de 2 hectáreas de jardines con actividades para toda la familia, piscina, quinchos, clubhouse, multicancha y más. La mejor opción para los más exigentes debido a su alto estándar en su calidad de vida y conectividad. Ven a conocer la segunda etapa de este gran proyecto, Vista Linderos 2, de constructora Francisco Lorca.